Hola mis amortitos preciosos, ¿cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega, bien Os cuento, estoy en la queja con 100 botones Y solo un botón me liberará Los demás botones llevan cosas misteriosas que me caerán de arriba Así que amorcitos, empezamos No sé con cuál empezar, hay demasiados botones con cuál es cierto ¿Color es oscuro o no? Porque me da como negatividad Vamos a empezar con un rosito Que ya sabes que me encanta el rosito A ver, este, no, este no Tres, dos, uno Bolas de parque Ah bueno, si son bonitos, ni tan mal ¿Pero qué es esto? Son un montón de bolas de parque Bueno, tampoco he estado tan mal, o sea, ha sido más el susto Pero ni tan mal Si esto sigue así, por mí encantada Yo así puedo estar tocando todos los botones hasta salir A ver, a ver, ¿con cuál voy? Venga, vamos a ganar este Vamos, dos, dos Tres, tres, uno Gelatina fría No, papá, dale gelatina congelada Es que no es gelatina, es gelatina congelada Mi pelo Ya no quiero seguir con el juego Sacarme de aquí, por favor No Yo tengo muchísimo frío Ay, sacarme de aquí Necesito una mantita Venga, 3, 2, 1 Nieve Nieve, como que nio Como que nio Como que nio Madre mía Pero que copo de nieve más grande Y yo con eso No, no, no No, no, no Está nevando, no quiero que no Ah, me estoy pasando Mi boca, no, me gusta la nieve, me quedo así No No Estoy con gelatina y con nieve Parece que estoy viendo un slime De gelatina y nieve ¿Hola? ¡Tres, tres, dos, tres, dos, tres! Ay, Dios mío, muy bueno, ¿verdad? Está buena gelatina con nieve, ¿verdad? Ya hemos intentado con los colores llamativos Y ya hemos visto que no, me dan suerte Voy a probar con este negro, ¿no? Venga, vamos 3, 2, 1 Fruta ¿Cómo que fruta? Tengo agua, así que Es fruta de mentira Yo para que quiero fruta de mentira ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué me explica y disfruta? Yo digo, bueno, es fruta, tengo hambre Así como, no Fruta de mentira Unas uvas Una pera Una mini pera Un limón ¿Yo para qué quiero esto? ¿Alguien me lo explica? Raúl Siguiente ¡Ah! Vale, vamos a por otro Necesito un color que me libere Tan difíciles Voy a probar con el morado Vamos ¡Gazpacho! ¡¿Cómo el gazpacho?! ¡¿Qué asco? ¡No! ¡¿Qué asco?! No, que asco Estoy roja Que asco Huele a gazpacho Intensa, gorditos 3, 2, 1 Confetti ¿Cómo que? Voy a hacer un pollo Apúrense ¿Esto es en serio? Es... Karina, de verdad huele muy mal Es que todo lo que me está cayendo Es bonito, pero por ser parado No tantas cosas juntas Que yo mismo no puedo ni ver Vamos con el verde Vamos con el verde Vamos, 3, 2, 1 Venga, rápido Espuma de afeitar No, no, no Me espuma fríjate, no Por favor No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Estoy llena de espuma, de gazpacho, de la de serpentina, de muchas cosas. Necesito ayuda, gorditos. Pobrecita de mí, es que doy asquito. Necesito que le deis muchísimo apoyo a este video Porque de verdad necesito salir cuanto antes Así que si queréis que salga cuanto antes Daros por ahí Vamos a por otro botón que seguro que nos liberará Vamos con esto 3, 2, 1 Chuches Chuches, sí Quiero chuches Pero van a estar rincosas Me estáis viendo mi cara preciosa Con tantas cosas encima Es que así nadie puede ser vivo Así es imposible Es que nadie, nadie Mira que yo soy diva, pues nada De manera, es que parezco una rata Con espuma, con tomate Siguiente Este, ay, ay, me entró en el ojo Ah, qué marbuela, portitos Siguiente Este No, no quiero más tomate Te voy a coger asco al tomate No 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 No, no, ya, ya Ya No 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 Huele a tomate Fuerte Raúl Mirad qué potiñe me han hecho en mi cabeza No Una, dos y tres Harina No 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 No, no, harina, no 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 Es serio, portitos Soy un papi Y este, qué asco Qué asco, mortitos No puedo Ay, ¿para qué me meten estas cosas? Lo que estoy sufriendo yo, dadle un buen like para que sigamos haciendo esos videos Porque si no vamos a apoyo, vosotros me estáis oyendo, por favor, pobrecita de Karina, no te preocupes, tienes que ser positiva, lo último que se pierde es la esperanza, así que vamos a darle a otro botón Vamos con este de aquí, vamos Espagueti negro No, espagueti no Ya no como espagueti más en mi vida ¿Y por qué es negro? Qué asco, quiero salir de aquí Necesito salir ya porque, porque soy un menjunje andante Vamos a darle a este naranja, a ver si nos da más suerte Fideos arcoiris Fideos arcoiris ¿Qué es esto? Ay, no, 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 por favor Ay, soy un pezcochito Amorcitos, estoy mona Con todo se puede, vamos a por otro color Voy a por este blanco, que yo creo que el color blanco es como más, como la harina Me va a dar esperanza, yo creo que sí Vamos a probar, y si no Vamos, tres, dos, uno Palomitas Palomitas, mmm, tengo hambre Las palomitas de verdad es que me encantan, soy una fanática de las palomitas Lo que pasa es que estas están caducadas Tengo hambre Tres, dos, uno Colacao Colacao Aquí me va a dar algo No encuentro el botón que me va a liberar Necesito hacer algo A ver, ¿qué color puede ser que me libere? Como me toca otra cosa que rosa Veréis Va a haber vengana Ya veréis Vamos a por otro color Vamos a por este blanco Confetti ¿Confetti? ¿Cómo que confetti? ¡No! 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 Bueno, algo de color No viene mal Aunque tampoco ha sido mucho ya Tampoco ha sido tanto Música de fiesta, por favor ¡Vamos! ¡Qué ha perdido! Se puede Ya veréis Como conseguimos salir Vamos a darle otro color Vamos a probar Este verde de aquí Cereales ¿Cereales? ¡No! ¡Te tocó! ¡No! 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 Amorcito, si este video llega a 30.000 likes Hacemos otro video como este Pero si no, no Porque madre mía Lo que estáis sufriendo ¡Pobrecita de mí! Vamos a probar este morado Estaba detrás de mí Todo este tiempo Seguro que es este Que me libera ¿Quedas libre? ¡Sí! ¡Woo! ¡Quedo libre, amorditos! ¡No! ¡Conseguimos! ¡Woo! ¡Genial! Si quieres otro video como este 30.000 likes Amor, Dios Yo me voy a la ducha Porque dentro de una semana Es nuestro concierto Team Power Así que yo tengo que estar diva Y ahora mismo Sinceramente No estoy muy diva Pero bueno Ya sabéis Si queréis conseguir las entradas En la cajita de descripción Os la dejo Así que darnos un buen like Suscribiros Y compartirla con todo el mundo Y recordad Que tenemos nueva colección De Team Power Con muchísimas comidas Así que ¡Villadlo! ¡Os quiero! ¡Mua! Y ahora Entonces no os preocupéis Por la comida Que me ha estado tirando Porque es comida caducada ¡Gracias por estar aquí! ¡Os quiero muchísimo! Aunque tengo claro Que no tenéis muchas ganas De darme un beso así ¡Adiós!